Tras los últimos incidentes de la asamblea, el ejecutivo de ADEOM convocó a plebiscito para decidir si acepta el convenio firmado con la intendencia. Los radicales dicen que se viola el estatuto y podrían convocar a no votar. Todos los circuitos van a estar instalados de igual forma que la selección de ADEOM, donde están habilitados todos los funcionarios municipales a participar. Serán el 21 con los últimos turnos y el 22 con todos los turnos de los sectores, donde hay urna en cada uno de los sectores, donde pueden ir a votar por el sí o por el no. No, de plebiscito, nosotros no estamos de acuerdo porque el mecanismo estatutario de resolución del sindicato nuestro es la asamblea general. Nosotros estamos pidiendo que se convoque a asamblea general, estamos juntando las firmas para esa convocatoria y vamos a plantear al sindicato que cumpla con los estatutos. Hay como una especie de golpe de estado técnico acá. Ellos argumentan de que es antistatutario o otros temas. El planteo simple de eso es que al ser una consulta a todos los funcionarios, el estatuto de ADEOM no rige a los que no son afiliados. Y es un método que tiene el sindicato, igual que la asamblea general última, de llegar a todos los funcionarios y escuchar cuál es su opinión.